Con solo estos dos componentes, despídete de las canas y recupera tu cabello negro de nuevo. La aparición de las canas con la vejez es obvia, pero cuando los notas a los 30 años y a veces incluso a los 20 años, es absolutamente irrazonable. Las canas prematuras es el resultado de que tu cabello pierde su pigmento. Por lo general, usamos tintes para cubrir las canas, pero de esta manera afectará seriamente en cabello y en cuero cabelludo, como en cabello seco, la pérdida de cabello y en cuero cabelludo fúngico. Para evitar estas consecuencias y eliminar las canas rápidamente y efectivamente, puedes aplicar nuestro tratamiento casero natural para tus canas. Esto hará que tu cabello sea negro de nuevo y más fuerte mucho más que nunca, por usando dos ingredientes siguientes, limón y cebolla. Necesitas pelar una cebolla y cortarla en partes más pequeñas. La cebolla puede quemarte los ojos, así que puedes remojarla en el agua durante aproximadamente dos minutos para evitar esto. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Luego vierte en cebolla en una licuadora. Ahora enciende la licuadora y muele la cebolla hasta que la cebolla se haga puré. Luego vierte la cebolla puré en un colador o un baño de muselina. Cuela en jugo de cebolla. Para el residuo de la cebolla, puedes usarlo para frotarlo en el cuero cabelludo para estimular el crecimiento del cabello y la sostenibilidad del cabello. Ahora antes de cuidar de tus canas, debes lavarte el cabello cuidadosamente y dejarlo seco, pero con la caballera ligeramente húmeda. Cuero cabelludo húmedo es donde el cabello se puede nutrirse fácilmente. Luego corta un limón por la mitad y usa la mitad para frotar el cuero cabelludo. Tira de tu cabello y frota el limón sobre el cuero cabelludo suavemente. Presiona ligeramente el trozo de limón en el cuero cabelludo para que el jugo de limón se derrita en el cuero cabelludo. Tratas de cubrir todos el cuero cabelludo con jugo de limón y espera a que actúa durante 5 minutos. Después de este tiempo, aplica tu jugo de cebolla en el cuero cabelludo. Haz los mismos pasos que el esfoliante de limón de arriba. Puedes hacer más jugo de cebolla para aplicarlo en todo tu cabello, haciéndolo más suave, saludable y brillante. Pero para el limón, no deberías cubrir todo el cabello. El jugo de cebolla debe dejarse durante 30 minutos. Mientras tanto, usa las manos para masajear el cuero cabelludo en ambos lados con un movimiento circular y muévete hacia arriba y hacia abajo constantemente durante 5 o 7 minutos. Finalmente, retira el jugo de cebolla con agua tibia y lávalo de nuevo con champú. No olvides acondicionar tu cabello para aumentar la calidad del cabello. Después de un corto tiempo de seguir este método, 2 o 3 veces a la semana dependiendo de la longitud y grosor de tu cabello, tus ganas desaparecerán y más y más pelo negro crecerá rápido. Estarás satisfecho con tu nuevo cabello negro y grueso. Si te gusta este video, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Si quieres más recetas y consejos, suscríbete al canal. ¡Hasta la vista!